Si la Chevrolet que estás buscando no está en este video, definitivamente no existe y es que estos son dos ejemplares sensacionales Mira nada más, grandotas aunque me peguen y chiquitas para desquitarme Pero estos dos vehículos están personalizados a un nivel muy profundo y vamos a ver detalles impresionantes De entrada te digo, los dos con rodado 22, pero esta taquetuda y esta lisa Y estoy seguro que en alguno de los corazones de la gente que nos está viendo hay el gusto de este tipo de vehículos Esta ya trae la parrilla modificada, de veras amenazante, sobria, soberbia Que cosa tan hermosa las dos con placas de Jalisco, listas para irse a cualquier parte de la República Mexicana o de los Estados Unidos Pero como dijo el descuartizador, vámonos por partes Y es que esta grandota trae rines 22, trae los rines de off-road en la llanta taquetuda Luce impresionante, trae el motor 350 TBI, esta es modelo 94 Vamos a echarle un vistazo por dentro Porque estoy seguro que ya estás emocionado Mira los interiores Si ya la estás buscando lista para irte a pasear Ahí no, pues aquí está esta nena, sonido DB Drive Transmisión automática Seguros y vidrios eléctricos Tal como te la recetó el doctor Pero resulta que el amigo que la traía Decidió ponerle asientos ya retapizados Una cosa bonita, vamos a ver aquí atrás Ya trae su cajoncito Aquí con Divison Con cuatro subwoofers de 8 pulgadas Ya trae su cajoncito Bueno, pues nada más para que te vayas a tirar rostro Pero además, esta, mira Trae su posabrazo Portavasos Y trae el cofre modificado Que cosa tan hermosa El precio te lo van a dar en el teléfono Que te voy a dejar aquí en el video Y además tengo esta Que es modelo 97 Viejo, esta es otra cosa Factura de agencia Pero déjame decirte Esta trae rines 22 Y una cosa muy interesante Ya trae su swap Es algo muy especial Vamos a echarle un vistazo Podemos levantarla Porque además trae bolsas de aire A control remoto Mira nada más Ahí está Lista para llegar a los car shows Y mostrarse Con todo el tiro Dado Ve nada más Ahí está Todo operado con el control remoto Trae un lip Muy deportivo Ya trae Sus faros de asistencia Vamos a verla por dentro Podemos abrirle el cofre Aquí trae Su sistema de aire Las hojas otoñales Que traen los otoños Trae también El sistema de Óxido nitroso Trae sonido Volante billet Los asientos originales De banca corrida Con posabrazo Y trae ya el swap 5-3 Algo muy especial Pues ya no necesitas Meterle nada Atención amigos De los Estados Unidos Si la quieres ya equipada Con el motor swap Con Rines 22 Con El sistema de Óxido nitroso Pues ya está Esta terminada Ya no batalles Rey Ya trae sonido Sistema de aire Óxido nitroso Y es posible Y es posible que En los Estados Unidos Esta pueda llegar A los 35-40 mil dólares Y esta ni de chiste Ni cercano Se lo van a dejar en esto Es mucho más barata Así es que llámale El teléfono está apareciendo En la pantalla Esta es 94 la grandota 97 la chaparrita Con sistema de aire Y ya con su swap Yo te quiero agradecer Que hayas llegado Hasta este momento del video Y te recuerdo Que las grandes camionetas Modificadas Con mucho amor Están en este canal Así es que suscríbete Y déjame dicho Cual la prefieres La grandota Aunque te pegue O la chiquita Padez quitarte Nos vemos